...como habla Televisión Digital, en este momento ya las autoridades de Medicina Forense y todos los del Ministerio Público, Dirección Policial de Investigaciones ya realizan el levantamiento del cuerpo de Maynor Cervellón Moradiaga, de 30 años de edad. Esta persona ha muerto aquí en la primera entrada de la Kennedy, en este de los primeros bloques y el cuerpo va a ser llevado a Medicina Forense para su respectiva autopsia debido a que encuentran alguna irregularidad, bueno, no sé si es correcto pero no encuentran que sea una muerte natural y la han determinado como indeterminada muerte más de jueves palabras, por tal razón debe llevarse a Medicina Forense para su respectiva autopsia y posteriormente, pues una vez que ya se haga la autopsia correspondiente se le entrega a su familiar el cuerpo de este joven de 30 años, Maynor Cervellón Moradiaga que ha muerto esta mañana, ya las autoridades pues están haciendo el levantamiento correspondiente aquí en el sector de la colonia Kennedy, en la capital de la República. Repito el nombre, Maynor Cervellón Moradiaga, de 30 años de edad es la persona que ha muerto aquí en la primera entrada de la colonia Kennedy cuando ya las autoridades de Medicina Forense realizan el levantamiento.